Ayer la triple W o el World Wide Web estaba cumpliendo 25 años de haber sido inventada. Este año más o menos celebramos el nacimiento desinventico de Sir Tim Berners-Lee, que daba acceso libre a los usuarios a la llamada World Wide Web, que es un primitivo sistema de distribución de información usando diferentes hipertextos. Este señor Sebastián Timothy John o Tim Berners-Lee es tan importante que en su país natal Gran Bretaña lo condecoraron como Sir. Y claro, hoy por hoy la web se considera uno de los grandes inventos de la humanidad y él, el hombre que le hizo un gran aporte a nuestro mundo. Tanto que hoy definitivamente es casi imposible pensarnos el mundo sin internet y seguramente usted, yo y todos los que habitamos este planeta en algún momento y de alguna forma hemos tenido contacto con ella y la utilizamos para trabajar, para estudiar o simplemente para divertirnos y comunicarnos. Repasemos muy bien qué es lo que estamos celebrando. Primero, no estamos celebrando la creación de internet. No, ese no es el día de la creación de internet. Tampoco estamos celebrando el día que se creó el protocolo que se usa. No, no es tampoco eso, ni tampoco es el día en que anunciaron al mundo su creación. El día del internauta probablemente sería el día más importante porque fue el punto donde eso, que antes era únicamente para conocedores, se abrió a todo el planeta. El código que le daba vida a internet y que era utilizado por unos pocos ya era disponible para todo el mundo y de esa manera usted podía conectarse simplemente con unos códigos que eran antecedidos por un www, un punto, una dirección corta y después de esa dirección corta, un punto que iba ya finalizando, sea com, sea co, sea mx, que inicialmente fue un punto com. Todo Sebastián tiene una historia y si usted no conoce la historia de Tim, le contamos un poco. Imagínese usted que él trabajaba en el CERN, que es el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Él cuenta que donde trabajaba Sebastián era un ambiente, digamos, similar a lo que es para nosotros hoy internet. Había muchas personas de muchos países, diferentes países, todos trabajaban en su computador, pero trabajaban con códigos y sistemas operativos distintos. El tema de la información no era fácil, tenían que hacer unas transcripciones bastante largas para poder pasar de un sistema a otro. Entonces, a él se le ocurrió tratar de encontrar una solución a este problema y la solución fue internet. Hay dos años ahí que fueron como los que más avanzaron en el tema de internet. Desde 1989 hasta el año 1991, que fue donde estuvieron creando todo el tema de código HTML. Las direcciones URI, que son comúnmente conocidas como las URL o el nombre a la dirección que usted tiene en un sitio de internet. Ejemplo, una URL es www.une.com.co. Esa es una URL. O www.versiombeta.tv, esa podría ser otra URL. Y también se crearon en esos dos años todo lo que tenía que ver con el protocolo de transferencia de hipertextos HTTP, que es lo que antecede al www. Si tiene una S, pues ya sabe que es una conexión segura. El 23 de agosto de 1991, los primeros usuarios no pertenecientes al CERN empezaron a ser invitados a acceder a su red, lo que hace que por esos días se celebre el Día Internacional del Internauta. Fue en 1993 que el CERN anunció su decisión de hacer gratuito el código del proyecto y que finalmente permitió que todo el mundo pudiese colaborar en su expansión. Lo que hicieron Sebastián a grandes rasgos, tanto Tim como los primeros colaboradores del CERN que crearon en dos años, la primera página que le vamos a mostrar a continuación fue encontrar un lugar común donde todas las personas que trabajaban ahí y luego todos los seres humanos en el planeta Tierra pudiéramos acceder a la misma información en un solo lugar. Esta es la primera World Wide Web. Ah, y funciona, o sea, ¿qué querés ver? Veamos, ¡guau! Mira, así era. Es un código plano, o sea, es una cosa sin muchas cosas. Pero para lo que era en el momento, Sebastián, era una cosa impresionante porque era sobre todo la necesidad, era sobre todo la que les estaba diciendo, un lugar donde no importaba los sistemas con los que funcionaban los computadores de cada uno, pero que todos pudieran acceder a la misma información. Es una cosa muy extraña porque Internet ya ha pasado por un proceso muy largo y aún estamos viendo que puede seguir evolucionando. Es decir, empezó como una cosa rara de científicos, que ellos entendían todo lo que tenía que ver con su tema de códigos, lo abrieron para el público que vieron ahí una posibilidad de negocio y una posibilidad de dinero, y después de eso fue evolucionando cada vez más. Entonces ya encontramos hoy videos, tareas, la posibilidad de conocer gente y muchas otras funciones que incluso siguen evolucionando y que hoy ni siquiera conocemos, pero que en un futuro no muy lejano podría cambiar de nuevo la forma en que interactuamos con el mundo. Sebas, y tú y seguramente muchos que están acostumbrados al HTML5, al Flash, a las megas... Flash, ya no, porque no se carga en ningún navegador. Bueno, pero que nos acostumbró. Igual el Flash a una estética muy distinta. Pero ya no se carga en ningún navegador. Seguramente se sorprenden, Sebastián, con una página como la que acabamos de mostrar. Pero se olvida que la estética y sobre todo los pioneros del trabajo en la web, lo que hicieron hace 25 años, lucía de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados hoy. Por eso lo invitamos en Versiometa a que hagamos un pequeño viaje al pasado para celebrar el día de la web. En el año 1998 se crea Google. Hasta hoy es el buscador más importante de nuestro planeta. Así se veía en un comienzo. Tenía un aspecto ligeramente diferente al de ahora. Los cambios son mínimos a lo largo de todos estos años. Y Google se ha mantenido fiel a su interfaz básica de un fondo minimalista, de color blanco y logo con letra de colores. Bueno, el tema de fondo blanco ha cambiado un poco. Y no es tan blanco, gris, blanco. Pero a la final es un buscador. Sebas, vamos con la famosísima página de videos YouTube. Esta página que fue fundada en el 2005 por tres ex trabajadores de Paypal y que desde el 2005 es parte de Google, tenía un aspecto bastante diferente al que nosotros vemos ahora. Muy cuadriculado, con unos estándares bastante raros y tendencias que evidentemente correspondían a la época. Pero está bonito, o sea, yo visitaría si YouTube fuera así, yo todavía lo visitaría, ¿no? Bueno, lo visitarías así. Seguro, claro, YouTube lo visitamos como sea que esté. Hay uno que sí ha sufrido unos cambios más profundos porque desde que lo empezamos a utilizar hasta hoy, incluso que lo empezamos a utilizar mucho después de haber salido a la luz, ha sufrido cambios. Es Facebook. En su inicio se llamaba de Facebook y era una red para encontrar gente de la Universidad de Harvard que funcionaba muy similar a el estilo de Hot or Not, donde usted podía tener un montón de rostros o un montón de personajes y decía si le gustaba o no. Hay una transformación muy profunda desde el diseño de los perfiles pasando por el de la portada y la usabilidad que hoy llega no solo a una red social, sino a una plataforma para distribuir publicidad, videos y otro número más profundo de contenidos. 2003 fue su lanzamiento y hasta hoy ya acumula más de, si no me equivoco, 100 millones de usuarios. ¡Wow! Otro que ha cambiado bastante, por fortuna, ha ganado mucho en el asunto de la estética y el diseño es la red social Twitter. Esta red fundada en el 2006 ha cambiado bastante y de forma radical, especialmente en el tema de los colores. Dicen algunos que al parecer la elección que hicieron al inicio no era la más acertada, pero bueno, usted juzgará. Bueno, al fin Twitter, pues ya yo creo que dentro de unos cinco años y seguimos en este programa, ya diríamos Twitter ya no existe. ¿Será? Yo así creo. Hay otro que se volvió como imprescindible a la hora de hacer cualquier investigación. Claro, es que usted en el colegio, Cristina y yo, de pronto estábamos más acostumbrados a lo que tenía que ver con el tema de Encarta. Sí, claro. Sí, entonces Encarta respondía. Lo que no estuvieran Encarta ya era un complique total para poderlo encontrar. Salió Wikipedia un conocimiento colectivo y eso cambió la forma en que nosotros interactuamos con el conocimiento. Empezó en el año 2001, ya está disponible más de 290 idiomas y se convirtió en la primera enciclopedia online colaborativa en alcanzar éxito. Su aspecto inicial era todo un homenaje al hipertexto, como lo que veíamos al inicio de la triple W y ahora creo que ha cambiado bastante. Hombre, las imágenes sí le hacen mucho bien a este tipo de cosas. En fin, ahí le dejamos algunas de las páginas más importantes que usamos hoy y que hace 25 años no lucían de la misma forma, recordando que ayer se celebró el Día Mundial de la Web y obviamente el Día del Internauta, porque de nada serviría una página, un experimento como han sido las web, sin nosotros, quienes navegamos, consumimos el contenido y que incluso de alguna u otra forma, algunos más y otros menos también, hemos ayudado a crearlo. Pero no solo de eso hablaremos en Versión Beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la web tuvo 25 años transformando la humanidad, veremos... Un proyecto muy bonito que si sale bien puede dar luces sobre cómo enseñar en la escuela. Un skater con muchas ideas para transformar el mundo usando la energía alternativa. Y en Virales y Recomendados tendremos un poema que le hicieron a la cámara GoPro y fotografía empresa en planta. Y como siempre, todo lo que puede pasar en el mundo de la actualidad y la tecnología y se lo podamos contar aquí, en estos 45 minutos estará en Versión Beta. Si ha puesto usted a pensar qué pasa con su hijo, su sobrino o la persona más pequeña de su casa que en este momento está muy conectado a todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo se está relacionando con las nuevas formas de educarse, pues de eso precisamente es que hablamos luego de esta pausa con nuestros invitados aquí en Versión Beta. Los tiempos cambian, el mundo se revoluciona, lo hemos dicho mil veces aquí en Versión Beta, cada vez más rápido y las transformaciones en todos los ámbitos son inminentes. sin embargo, todavía tenemos algunos aspectos en los que estamos un poquito pegados y nos cuesta movernos, preguntarnos y sobre todo empezar a revolucionar, por ejemplo, las aulas de clase. Es que hay que aceptar algo y es que con el mundo multimedial y hiperconectado en el que estamos presentes, muchas veces eso de ir a la universidad o al colegio se convierte en un reto porque no va tan adelantado como nosotros estamos. Claro, es que no estamos mirando la tarea en Facebook o no estamos compartiendo en grupos en WhatsApp en tiempo real o probablemente ni siquiera nos estemos conectando por las vías en que finalmente el aprendizaje pudiese ser mejor. Sebas, es un tema un poquito polémico porque algunos están muy dispuestos y muy de acuerdo en que las revoluciones se hagan tanto en los alumnos como en los docentes, pero otros son un poquito reticientes a estos temas. A veces los papás creen, por ejemplo, cuando uno lleva mucho rato en el computador que está jugando o que simplemente está copiando las cosas de Wikipedia, pero también los procesos gracias a las herramientas como Internet pueden ser mucho más provechosos y productivos. Sebastián, tenemos las dos opciones. Podemos copiar y pegar, pero también podemos explorar, buscar una palabra que no entendemos, un video que nos ayude a entenderlo mejor, imágenes o preguntarle a alguien en la web. Yo creo que el tema más allá de poder copiar y pegar es entender que es lo que estamos leyendo y ahí es donde entra el tema de gamificación. Hay posibilidad que nosotros aprendamos divirtiéndonos, jugando, haciendo actividades que nos enseñen a entender el porqué de las cosas más allá de aprender a las de memoria. Y además, yo creo que sí. Y además, entendiendo que lo digital es ahora también una herramienta. Hoy les tenemos un par de invitados que están haciendo unos procesos reales en colegios reales, con alumnos reales, profesores de verdad y que vienen a contarnos hoy qué tan fácil, qué tan difícil y cómo les está yendo en este proyecto. Nuestros invitados son Margarita María Sánchez, directora del Colegio San Benito y Hugo Pardo Kuklinski, director de Outliers School. Hola Margarita, Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Margarita, ¿cómo va todo? ¿cómo estás? Profe, venga por acá, acabo de darte una saluda para que se quede por aquí. ¿Cómo va todo? Bienvenido a la versión Beta, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hugo, contemos primero un poquito así en términos muy generales ¿qué es el cero y cómo es eso de pensarse una revolución académica donde las aulas de clase sean laboratorios? Bueno, es un sueño, es el sueño, venimos hace muchos años teorizando sobre el cambio de las aulas, sobre cómo cambiar la educación, cómo romper las aulas, romper los grados, camificar la evaluación y esto a partir de un proyecto de la Fundación Dividiendo por Colombia se convirtió en cero, laboratorio vivo, hace ya casi un año que estamos trabajando en esto y ahora estamos en medio del proceso de desarrollo en el Colegio de San Benito. Hugo, ¿ustedes han visto que este proyecto es tan inspirador y tan innovador que realmente está transformando la forma en que se ve la educación en Colombia tanto desde los estudiantes como desde los docentes? Todavía no sabemos bien, estamos en el medio de la lucha, con bastantes dificultades, con muchas ganas, muy felices, pero es complicadísimo, como recién decían ustedes. Margarita, profesora en el Colegio San Benito, ¿de qué eres profe? La rectora. ¿Hace cuánto? Año y medio, que es el tiempo que lleva la institución educativa. Bueno, y usted como rectora que ha visto ahí el proceso de todos los estudiantes, ¿usted cree que estas revoluciones y estos cambios hacen que temas importantes como la deserción estudiantil, por ejemplo, el tema de la motivación en los estudiantes de verdad cambia? Pues esa es la apuesta, por eso está Laboratorio Vivo en San Benito, ¿cierto? Creemos profundamente que esta es una manera, es un camino que estamos recorriendo, ya Hugo lo decía, estamos en el proceso, ¿cierto? No podemos hablar todavía de unos resultados, pero sí de unas pequeñas revoluciones iniciales y efectivamente el deseo grande es que podamos contribuir a esa disminución de la deserción escolar relacionada directamente con la parte motivacional. Margarita, entendamos un poquitico el tema, ¿qué es lo que se está transformando dentro de la institución para poder entender cómo funciona? Bueno, realmente la institución es una institución muy nueva y en esa medida hoy estamos tratando de construir un camino para la institución, ¿cierto? Sin embargo, quienes llegamos tenemos un recorrido en la educación y nuestros estudiantes llegan de otras instituciones educativas, eso es igual a decir pues que ya traemos unas formas, unas formas que están de alguna manera pues muy institucionalizadas y que responden a una estructura en la cual nos hemos movido durante este tiempo. Lo que estamos hoy tratando de intentar junto con Laboratorio Vivo y el equipo pues que está en la institución es buscar una manera más pertinente para los estudiantes que atendemos, para la comunidad donde estamos y de manera muy muy especial para que logremos transformar el trabajo que hacemos al interior del aula. Entonces, bueno, al interior del aula que se refleja en los otros espacios de la institución, o sea, el aula entendida como todo el escenario educativo. Entonces, claro, creemos profundamente y pensamos que estamos dando los pasos en el direccionamiento que queremos. Hugo, hablemos un poquito directamente de las innovaciones o de los cambios que se hacen. Son bastantes, son un poquito largos pero son tan interesantes que vale la pena que hablemos de algunos. Empecemos por el tema del aula o la clase. A veces los chicos dicen una clase y la clase que siguen o es que ustedes están pensando hacer como unos clubes donde los chicos simplemente van y se encuentran con otros chicos que comparten intereses comunes. Exacto, el club es un poco la unidad de medida del proyecto Laboratorio Vivo, los chicos se rompieron las clases, no hay más clases teóricas como todos entendíamos, sino que las clases es una combinación, lo que, lo más parecido a la clase tradicional es una combinación de una sesión teórica donde el profesor de asignatura sabe un tema específico asociado a los desafíos que en este caso son contaminación, contaminación en Medellín, contaminación auditiva, olfativa, química, etc. Eso es el único espacio de clase, los chicos se rompe el aula y se rompen los grupos etarios, o sea, los chicos no están más separados por edad sino por clubes y por intereses. A partir de esa unidad de medida se hace todo el proceso y es, hay sesiones teóricas, son módulos, son seis módulos por día, el primer módulo y el segundo son lo más tradicional de la experiencia, el tercer y cuarto es pensamiento de diseño donde se prototipan las soluciones concretas a estos desafíos y luego hay un módulo que le llamamos club donde, por ejemplo, hoy estuvimos haciendo la bandera del club, el eslogan del club, pensamos hacer el himno del club, este, bueno, y así estamos, llevamos, yo soy un convencido cuando te dicen que el problema de la educación es tan complejo para cambiarlo, pienso que se puede cambiar rápido, llevamos 15 días, ¿no? Es decir, una semana afuncados, llevamos 15 días, vamos a ver, todavía es verdad que no tenemos, tenemos un grupo de investigación que está trabajando midiendo resultados con encuestas y demás y bueno, todavía no nos animamos a decir que es un éxito, ¿no? Estamos en medio del proceso, pero como decía la profe, estamos convencidos de que es el camino. Hugo, y en lo que han encontrado en el proceso, derrumbar tantas barreras que han sido de la educación tradicional, como poner a los estudiantes en un mismo grado, de una misma edad, con un conocimiento similar, empezarlos a mezclar uno con un conocimiento, el otro con otro, de una edad, con otra edad, ¿está funcionando? ¿Todos están entendiendo a la par? ¿Todos están participando de la misma manera? ¿O es un asunto que todavía falta apretarlo mucho más para que funcione? Lo entendieron rápido. La dinámica laboratoria que veo yo creo que lo entendieron rápido los chicos. Evidentemente, hay chicos pilosos y hay chicos que tienen serios problemas de entender el valor de la escuela, ¿no? Y eso dificulta mucho la dinámica de los clubes, ¿no? Con respecto al pensamiento de diseño, yo creo que los chicos tienen serias dificultades de pensamiento divergente, de entender qué es innovar, probablemente les falta más un mapa cognitivo más importante en la ciudad. Ahí, yo creo que es un poco el talón de Aquiles, ¿no? El desafío de cómo prototipo cosas que sean de rápida ejecución, de bajo presupuesto y que innoven el contexto porque al final son todos desafíos que están muy vinculados al entorno de la escuela y ahí es donde más nos está acostando. Margarita, otra de las particularidades de un proyecto como este es la ciudad como aula. Pensar que los chicos pueden salir, que el profesor se va de paseo, digamos, a mostrarles cómo funciona lo académico en la vida real. Como rectora, ¿cómo has visto eso y qué pensas de eso cuando a veces los rectores son un poco cuidadosos con que los muchachos no se salgan del salón, no se paren del puesto y ese tipo de cosas? Bueno, el laboratorio vivo nos permite recoger una apuesta que tenemos hace rato y es que creemos en la ciudad como espacio educador, ¿cierto? En esa medida, entonces, creo que las cosas exitosas que han pasado en estas dos semanas es la posibilidad de articular de manera muy intencionada los espacios de ciudad a la salida. Para los chicos salir del colegio siempre es un paseo, ¿cierto? entonces es un disfrute absoluto. Pero además el ejercicio ha sido muy juicioso en términos de identificación del espacio, de una intencionalidad de por qué, a dónde, cómo vamos y pues sí, es cierto, ya en términos administrativos tenemos muchos sustos ligados pues a unas responsabilidades grandes, pero mientras cumplamos pienso que logramos pues como sortear y efectivamente hemos venido cumpliendo como con la parte del procedimiento legal y pienso que hay un elemento absolutamente importante y es que abrimos posibilidades a los chicos un poquito lo que estaba diciendo Hugo y es nuestros chicos llegan de muchos lugares de la ciudad pero no hay un relacionamiento distinto con la ciudad en términos de otras posibilidades, otros usos y poder entender que hay muchas posibilidades de articularse en términos de conocimiento, ¿cierto? entonces creo que esa sí es una de las ganancias de las que ya podemos hablar. No, y el desafío de entender que que tú puedes innovar desde el colegio hacia la ciudad y eso es un enorme cambio de paradigma. Y es una preparación también para el proceso que viene luego en las universidades como ciudadanos, maravilloso. Hugo, este proceso de innovación trae consigo muchísima tecnología asociada, es decir, los estudiantes todos tienen que estar totalmente conectados a internet, todos tienen que estar en un grupo de Facebook o en un grupo de WhatsApp o creando un blog y demás multimedia o es un asunto que va desde otros lugares para poder entender la innovación como algo fuera únicamente de elementos tecnológicos. No, mira, nosotros desde Aulayers School somos unos convencidos de que el problema de la educación no es un problema tecnológico, es un problema de diseño pedagógico y incluso tú podrías, nosotros ya venimos trabajando en Teo Iberoamérica con estos procesos, incluso podrías empezar a hacerlo con cero tecnología porque no es un problema de tecnología, es un problema de tecnología aula, tecnología espacio, pero no de TIC, o sea que el uso tecnológico es bastante bajo, estamos haciendo algunas cosas, estamos haciendo una web, vamos a hacer un canal de podcast, va a haber, va a haber material, pero la clave no está ahí, la clave está en el rediseño de la experiencia pedagógica. Margarita, ahí hay otro punto importante y es que en esas construcciones del PEI, del proyecto educativo de las instituciones, a veces el tema de lo que está establecido desde hace muchísimo tiempo que es una de las grandes quejas que se tiene mucho en el tema de la educación, ustedes se arriesgan con este proyecto a cambiarlo radicalmente y a que los conceptos, los temas, lo que se va a trabajar esté ligado no solamente con los intereses de los chicos sino también con los intereses sociales del país y de la ciudad en la que estamos, ¿cómo funciona? Por supuesto y de hecho es un ejercicio muy juicioso alrededor de eso, ¿cierto? Es una apuesta, es un arriesgarnos, pero además pienso que es una oportunidad que tenemos como institución, pues claro, no todo es color de rosa, hemos tenido algunas resistencias, sustos, muchas expectativas, pero pienso que ha habido una disposición generalizada por parte del equipo docente directivo de la institución, entonces lo que estamos hoy construyendo es la posibilidad de que hayan unos profes pensándose su trabajo de la clase desde unos lineamientos generales que se dan desde el Ministerio de Educación Nacional, pero pensándolos en función de esa problemática detectada que fue la contaminación que además la seleccionaron los estudiantes y adicional a eso no solamente el profe de matemáticas sino el de matemáticas construyendo con el de lengua castellana el de sociales y el de ciencias pero además de eso hoy están trabajando con estudiantes que hasta hace un mes no eran sus estudiantes me explico cuando rompemos los grupos etarios que dice Hugo y los grupos pues en los que estamos ubicados institucionalmente sexto, séptimo y demás pues el profe que no llegaba séptimo hoy tiene estudiantes de séptimo en esa otra estructura porque hay una mezcla entonces lo que hacemos es que el ejercicio propio de lo que sería la clase pues como para nombrarlo en nuestros términos lo va a validar el maestro que está acompañando ese proceso en ese momento y en esa medida es un ejercicio juicioso que cumple además con lo que la estructura y lo que tú llamas pues como las demandas sociales efectivamente nos piden Margarita obviamente hay un tema ahí muy importante que es el de los padres de familia vos como rectora de la institución me imagino que tenés un contacto muy directo con ellos ¿qué están diciendo? hay muchas expectativas están viendo que los niños están avanzando más rápido o aún se están adaptando también al cambio como nos estabas diciendo desde la parte que también vives con los docentes y con algunos estudiantes pienso que ha sido más fácil de algún modo con las familias porque pues lo que hicimos fue contar de algún modo invitar también a que estén como atentos y demás pero tampoco hemos tenido hoy como unos espacios de una vinculación diferente a que están informados pero no integrados todavía en el proceso entonces hoy todavía es muy desde la expectativa ¿qué está pasando? ¿cómo va a pasar? ¿qué va a pasar con mis hijos? pero no hemos tenido ninguna dificultad en términos de no me interesa no me gusta me opongo como es posible en absoluto ha sido un ejercicio muy respetuoso desde ahí bueno y parte de la escalabilidad del proyecto es integrar a familias todavía no lo estamos haciendo tenemos algunas ideas pero no las hemos ejecutado pero este proyecto es un prototipo y la fundación Dividiendo por Colombia que está financiando todo este proyecto hay un montón de empresas muy importantes de Colombia financiando la idea es escalarlo y pasar de una a 50 pero el uno es clave porque es la es decir quitar los errores mejorar la experiencia ajustar el modelo y escalar Hugo hay otra cosa que seguramente le gusta mucho a los chicos y es el tema de la gamificación ¿cómo funciona eso? es digamos ponerle también se lo preguntaba ahora ¿cómo hacemos posible eso de aprender y divertirnos y que sea realmente un aprendizaje? los chicos tienen avatares ganan puntos cuando hacen ciertas tareas o ciertos objetivos ¿cómo es la gamificación? bueno ahí estamos viendo justo en pantalla los avatares de los chicos todavía no estamos en la fase de gamificación acelerada de ganar puntos pero sí que estamos empezamos con un proceso interesante que es el de que ellos se auto evalúen es importantísimo exacto es decir todos los viernes a la tarde eso es el módulo el último módulo el viernes es esa tarea donde todos los profes tú tienes tu propia tarjeta y primero te auto evalúas en participación que es la primer variable tú te pones una nota ahí me da ya bronce plata y oro muy estética Juegos Olímpicos digamos que estamos en eso y luego el tema de ayuda a compañeros está muy bueno porque primero yo me pongo la nota y luego todo el grupo opina si la nota que yo me he puesto es correcta me dicen no bueno pero sí la verdad que sí pero no yo pienso que no porque tú esta semana molestado y luego hay ya empezamos estamos profundizando llevamos recién dos tareas de rúbrica la idea es ir avanzando hacia más modelos más de premiación modelos de medallas por ahora estamos aquí es un modelo bastante sui generis pero yo creo que es completamente innovador porque no hay evaluación tradicional sino que la única evaluación es esta gamificación Margarita ahorita nos estabas diciendo que vos tenías una trayectoria muy importante en el tema educativo y creo que nos podría responder perfectamente si este tipo de educación hace que las personas que estén dentro de la institución los estudiantes se sientan más feliz con lo que hacen o sea no necesito aprender lo que me están imponiendo que debo aprender sino lo que me gusta aprender o sea dentro de los procesos donde tengo varios estudiantes donde puedo participar donde puedo encontrar diferentes personas con diferentes opiniones puedo aprender de una manera más sencilla y más feliz o no se relaciona una cosa con la otra porque lo que tanto hemos criticado es tenemos un sistema educativo que siempre está enseñando química así yo no quiera química física así yo no quiera física algún otro tema y con esto da más libertad para que la persona se desarrolle con más felicidad siempre con conocimiento por supuesto y pienso que el laboratorio vivo llegó a complementar una apuesta que tenemos hoy como institución educativa y es que quienes estamos allá los estudiantes claro como centro pero todos los que estamos allá podamos ser felices mientras estamos allá ¿cierto? entonces definitivamente para los profes digamos que no ha sido tan sencillo en términos del ejercicio insistimos pues como de la estructura que traemos pero nos lo estamos disfrutando incluso en medio del caos ¿cierto? por la posibilidad de ver que es posible y de que somos además talentosos en otras cosas llamémoslo de alguna manera entonces sí efectivamente esa es la apuesta y el laboratorio vivo nos está permitiendo vivirla mira yo soy profesor universitario hace muchísimos años ¿no? y no tenemos que ir a la escuela tenemos que ir a la universidad es decir uno en la universidad tiene chicos de 20 22 años 19 que están esperando que los evalúes que están esperando la nota que te dicen profe que esto entra en el examen o no para que eso no pase a los chicos cuando estos chicos tengan 21 años hay que atacarlos ahí maravilloso claro porque ahí hay que atacarlos ¿no? y es paradójico porque todavía es muy difícil eso quizás sea una de las cosas más disruptivas ¿no? que ellos entiendan y estamos en medio del proceso y es complicado que entiendan que ellos si ellos se quieren empoderar con lo que les gusta tienen que ser más autodidactas tienen que ser más protagonistas de su propio conocimiento y cuesta mucho porque están esperando todo el tiempo que se les diga lo que tienen que hacer y ahí estamos estamos en el medio de la crisis ¿no? pero bueno la crisis tenía que pasar porque la educación tiene que cambiar tantas cosas que si las quieres cambiar en 15 días o en un mes evidentemente tendrás caos bienvenido y tendrás crisis bienvenida Hugo yo ahorita mencionaba que es un tema bastante polémico acabamos de pasar por un momento como país donde nos dimos cuenta que unas cartillas generan una polémica impresionante divisiones odios protestas comentarios aterradores que dan cuenta también de lo que somos a veces esta es una revolución que podría transformar no solamente este colegio en el que se viene haciendo esta prueba sino otros colegios del país y por qué no pensar que ayuda a abrir ese camino que necesitamos abrir entre todos para hacer una transformación completa de la educación en Colombia ojalá ojalá yo te escucho y me pone la piel de gallina como extranjero me encantaría mira está involucrada la Secretaría de Educación de Medellín ayer tuvimos una reunión con el Secretario de Educación de la Gobernación hay un montón de empresas ojalá ojalá uno nunca sabe cómo escala esto pero esa es la ambición nuestra pero cuando empezamos Margarita es la genia de todo esto porque sin ello hubiera sido imposible cuando empezamos dijimos bueno cómo vamos vamos a hacerlo despacito o vamos a hacerlo rápido no, no, no vamos con todo vamos con todo del primer día y así estamos esa es la estrategia qué maravilloso ahí está entonces Margarita nos encanta y además qué bueno tener rectores de colegios que como tú le apuesten a propuestas como estas y ustedes también pensando en formas distintas de acompañar a nuestros chicos en el proceso de educación Margarita Hugo mil gracias por acompañarnos gracias y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa le mostramos algo que es un poema visual a las cámaras GoPro se imagina usted poder estar en su tabla que usted fuera un amante del skate montarse en su tabla y poder cargar con el movimiento que genera su celular pues eso precisamente es lo que hace Diego González que mezcla dos de sus pasiones el skate y la electrónica y aquí nos cuenta cómo es todo su desarrollo en la siguiente nota mi nombre es Diego González me dedico a hacer desarrollos en electrónica y energías renovables en la ciudad de Medellín trabajo actualmente con la empresa Ecovice que es la que implementamos bicicletas que generan energía soy apasionado de los deportes extremos me gustó la electrónica porque es algo que es a nivel mundial o sea la electrónica es lo mismo aquí en Medellín que en Bogotá que en Estados Unidos que en Alemania actualmente estoy desarrollando un medidor de energía humana en el cual tengo todos los materiales acá me gusta ser muy desordenado tengo un tiro todo por ahí normalmente he aprendido con mi práctica que si uno no tiene un solo elemento ya ahí para allá la cadena se cae y ha sido difícil porque entonces para desplazarse al centro para solo un elemento que puede valer 200 pesos pero si no lo tienes no te funciona como en este caso ve que no tengo un fusible y si no tengo el fusible entonces ya este medidor no funciona entonces me gusta mantener de todo para estar como siempre prevenido a que no me pase nada mira que está de todo pilas letreros hasta integrados que son los cerebros que son los que controlan casi la mayoría del mundo hoy en día me gusta mucho este software que es un software interactivo donde yo puedo antes de desarrollar mis circuitos poderlo simular por software y hacerlos implementar mira que es formando figuras con el sonido entonces el sonido usted sabe que es por frecuencia entonces yo lo que hago acá es que muevo la frecuencia entonces mira esta la frecuencia sonórica que está generando el parlante si yo lo implemento acá le hundo el botón cuando le hundo el botón la frecuencia va a cambiar la frecuencia va a aumentar o se va a disminuir pues con ese mismo fin de poder determinar si si estaba variando o no la sonora prácticamente es un parlante sencillo sin nada es pelado se le quita todo y solamente se deja el cono central que es el que hace el movimiento del sonido o el que nos genera las ondas sonoras eso está pegado a una lámina de acero templado con una barra que lo que hace es que esta barra del centro transmite las ondas generadas por el parlante a la placa entonces esa frecuencia dependiendo de esa velocidad hace que la placa en determinados puntos tenga unos movimientos más fuertes o más débiles que hacen que genere las figuras que estamos observando en este momento esto nos hace como poder creer más que la electrónica tiene algo de magia porque nos hace ver esa magia en algo muy tangible que es ver como el sonido nos crea figuras a través del movimiento que siempre hemos hablado de que el movimiento nos lo podemos aprovechar y acá aprovechamos el sonido para generar figuras que no es una experiencia muy bacana porque uno hasta creador de esto y ver que esto hace unas figuras tan exactas ve que ni siquiera uno con la mano es capaz de hacer esta línea así tan perfectamente delineada no es uno como posible entonces me parece algo como muy mágico ver que fuimos capaces de generar figuras con arena a través del sonido entonces mira cómo se empieza a organizar dependiendo de donde esté la vibración la energía es de lo que más usamos en el mundo pues sin energía no hay movimiento y si no aprovechamos los movimientos que tenemos todo el tiempo estamos desperdiciando todo el tiempo la energía sabiendo que ya tenemos movimiento por fuerza que son las ruedas quisiera como implementarle un rodillito aquí pequeño como el de las bicicletas que es un bulto que uno prende la lucecita pero que uno le da de aquí a la patineta y se pegue a esta fricción pues que se peguen por fricción y que cada vez que uno le haga fuerza mueva un rodillito que esté cargando una batería entonces así ve que uno lo implementa puede andar varios kilómetros y ya cuando lo necesite conecta ahí su cable USB para cargar su celular o escuchar reproductor pues es una idea lo otro es coger que la lija pues uno realmente necesita la lija como para que haya mejor agarre pero esta parte negra podría ser un panel solar entonces mira que si este es un panel solar yo lo puedo implementar en muchas otras cosas más que en solo cargar celulares darle iluminación un hogar llego a mi casa cuelgo mi patineta que me genere energía para iluminar mi casa o cargar la batería que pueda utilizar para los electrocuciones o sea todo lo que ya tenga movimiento y usted puede aprovechar esa parte ya tenemos un guía el movimiento de nuestro cuerpo el movimiento de subir y bajar escalas subir y bajar ascensores lo que falta es creatividad por parte de los humanos para tener energía limitada porque los recursos los hay los medios los hay pero nos falta más iniciativas por parte de nosotros mismos a tener mejor implementación de la energía los personajes de las pelis de los ochentas puestos en situaciones actuales se ven así el artista ilustrador Tom Ward las ama tanto como nosotros se imaginó como serían en nuestra época Marti Gallina McFly montado en una overhaul de dos ruedas el cazafantasma Peter Bingman con el slimmer tomándose una selfie Robocop aprovechando su lentitud con una pistola de velocidad eso es vía firewire.com hoy en versión beta le contamos un poco sobre la celebración del día mundial de la web y también vimos como un colegio se está transformando para poder darle otras oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes y además hoy un día histórico para nuestro país no lo mencionamos pero nos despedimos con toda la esperanza de lo mucho que nos falta por hacer pero sabiendo que juntos podemos hacerlo nos vemos importante más de 50 años de guerra hemos vivido en el país y por fin vamos a estar en paz nos vemos mañana con más actualidad de tecnología 8 de la noche aquí en el canal 1 inversión beta nos abraza muy todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!